¡Perfume de la verdad! ¡Vamos! Estamos filmando Miren esto Observen ¡Uh! Vamos a ver ¡Miren esto! ¡Muy bien, muy bien! ¡Miren el número! ¡280! ¡280! ¡280! Vamos a ver Cómo llegamos Acá la gente Corriendo Yo tratando de correr ¡Ahí vamos! Subimos una cuesta Bastante pronunciada Así que bueno ¡Vamos a cate! ¡Loco! Corriendo full Miren esto Observen la nieve Realmente impresionante ¡Impresionante la hidroche! Una de nadina mil ¡Cúbrele nadina! ¡Eh! Hay dinero bajada Bueno Ha sido un gusto Nos vemos en la cerada ¿Cuál es el el otro H -, ya ¡Chau! ¡Hasta el fin! ¡No te individuas!